Hubo una época en la que Chevrolet representaba el espíritu mismo del sueño americano. Las calles vibraban con el rugido del motor del Chevy Nova, Impala, Opala y Chevrolet Coupé, ese clásico sedán que enamoró a toda una generación, el eterno rival del Falcon en Argentina. Las camionetas Chevrolet 3100 y C10 se convirtieron en un símbolo de robustez y fiabilidad, compañeras inseparables de quienes labraban el futuro con sus propias manos. El Chevrolet Impala, con su elegancia y potencia, desfilaba por las avenidas como un rey indiscutible de las rutas, mientras que el Corvette, con su diseño aerodinámico y su velocidad de vértigo, era el sueño de todo amante de los autos deportivos. Pero algo se ha perdido en el camino. Los días gloriosos en los que un Chevrolet era sinónimo de calidad y orgullo nacional han quedado atrás. Hoy, la marca que una vez fue el pilar del espíritu americano se enfrenta a un panorama aterrador. Una crisis nunca vista. Los nuevos modelos han decepcionado a los fanáticos, presentando fallas mecánicas y una clara reducción en la calidad que alguna vez los caracterizó. En este video veremos el ascenso y la decadencia de General Motors, dueña de la marca Chevrolet, y como China está a punto de comprar por completo toda la marca americana. Antes de continuar, por favor te pido activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video. General Motors se consolidó como una marca popular en los años 50 y 60. Durante esta época, GM lanzó varios modelos icónicos que se convirtieron en grandes éxitos de ventas en diferentes países, incluyendo Argentina, México, Estados Unidos y Brasil. En Estados Unidos, el Chevrolet Impala fue uno de los modelos más vendidos de la historia. En Argentina, el Chevrolet Chevy se consolidó como un eterno rival del Ford, y en Brasil hasta el día de hoy, millones de fanáticos siguen recordando con mucho cariño al Chevrolet Opala. Estos modelos, junto con otros como el Pontiac GTO y el Chevrolet Camaro, ayudaron a consolidar a General Motors como un símbolo de calidad y confianza en el mundo automotriz. Hablemos brevemente de cada uno de estos modelos, empezando por Estados Unidos. El Chevrolet Impala es uno de los autos más emblemáticos en la historia de Estados Unidos, no solo por su éxito comercial, sino porque encarnaba perfectamente el espíritu norteamericano. Rápidamente, el Impala se convirtió en el auto de la clase media estadounidense, una representación de los valores de grandeza, potencia y comodidad que definían el sueño americano en la carretera. Este auto del que Chevrolet se sentía tan orgulloso, fue diseñado para atraer a las familias y a los conductores que buscaban más que solo transporte. Querían un auto que hiciera una declaración. Su diseño imponente, con aletas traseras prominentes, detalles cromados y líneas elegantes, reflejaba la confianza y el optimismo de la época. Era grande, audaz y lujoso, cualidades que resonaban con el estilo de vida americano de mediados del siglo XX. Los autos grandes eran el símbolo perfecto de la libertad y el dominio sobre las largas carreteras estadounidenses, donde las familias podían viajar con comodidad y estilo. Pero lo que realmente le permitió al Impala ganarse el título de el auto del pueblo, fue su potente motorización. Desde el principio, Chevrolet equipó al Impala con motores V8 de gran cilindrada, que lo hicieron un verdadero símbolo de poder. En 1959, ya ofrecía motores como el 283 Impo 8 y el 348 Quinto 8, capaces de entregar más de 300 caballos de fuerza, lo que le permitía moverse rápidamente a pesar de su gran tamaño. Este poder bajo el capó representaba la ambición y el espíritu competitivo de los estadounidenses, que siempre buscaban lo mejor y lo más potente en todo lo que hacían. En 1965, Chevrolet rompió récords al vender más de un millón de unidades del Impala, convirtiéndolo en el auto más vendido en Estados Unidos ese año. Pasemos rápidamente a Argentina. La Coupé Chevy es un ícono en Argentina, especialmente en el mundo del automovilismo. El fanatismo por este modelo de Chevrolet, que forma parte de la serie deportiva de General Motors Argentina, tiene mucho que ver con su historia, sus éxitos en las carreras y su conexión emocional con varias generaciones. La historia comienza a fines de la década de 1960, cuando General Motors decidió fabricar localmente un modelo que pudiera competir en el mercado de autos medianos. El diseño de la Coupé estuvo basado en el Chevrolet Nova, un auto fabricado en Estados Unidos. Su llegada al país fue un evento importante para los fanáticos a los autos. El deportivo Chevy fue lanzado en 1969 y rápidamente capturó la atención por su diseño deportivo y por la potencia de su motor. En ese momento, el modelo más famoso era el Chevy SS, que tenía un motor de 6 cilindros y 250 pulgadas cúbicas, capaz de desarrollar una potencia de entre 155 y 170 caballos de fuerza. Estos números la convertían en un auto muy atractivo para quienes buscaban velocidad y potencia. Además, su chasis y suspensión estaban diseñados para dar una gran estabilidad, lo que lo hacía ideal para competencias automovilísticas. El fanatismo por el deportivo de Chevrolet no solo creció por su diseño o rendimiento, sino también por su participación en las carreras de turismo carretera, una de las categorías más populares en Argentina. En este campeonato, la Coupé de Chevrolet fue conducida por algunos de los pilotos más legendarios del país, como Roberto Mouras y Luis Di Palma, quienes lograron varios triunfos importantes. La Coupé rápidamente se convirtió en un símbolo de velocidad, potencia y resistencia, lo que atrajo a miles de fanáticos que la siguen venerando hasta hoy. Otro factor que alimentó la pasión por la Coupé de Chevrolet en Argentina es su eterna rivalidad con el Ford Falcon. Esta competencia, tanto en las calles como en las pistas, marcó una época en el automovilismo argentino. Por un lado, la Coupé representaba a General Motors y por el otro, el Falcon era el emblema de Ford. Ambos modelos competían no solo en ventas, sino también en las carreras de TC. Ahora hablemos de Brasil, un mercado increíblemente grande, con millones de fanáticos por Chevrolet. El Chevrolet Opala es un verdadero ícono del automovilismo en Brasil y su historia está llena de éxito y pasión. Lanzado en 1968, fue el primer automóvil fabricado por General Motors en el país y rápidamente se convirtió en un símbolo de la industria automotriz brasileña. Desde su lanzamiento hasta el final de su producción en 1992, este modelo se consolidó como uno de los más deseados y su éxito se extendió por más de dos décadas. Basado en el Opel Record alemán y el Chevrolet Nova estadounidense, ofrecía una mezcla perfecta de diseño europeo y potencia americana, adaptado a las necesidades locales. Su estilo era sofisticado, pero sin perder ese toque de robustez que tanto gustaba a los conductores brasileños. En un país donde las carreteras a menudo eran difíciles y los vehículos necesitaban ser duraderos, cumplió con creces esas expectativas. Era un sedán grande, cómodo y con una estructura sólida que podía enfrentarse tanto a la ciudad como a caminos más complicados. En cuanto a la motorización, el auto llegó con opciones que lo hicieron muy atractivo para diferentes tipos de conductores. Al principio, se ofrecía con dos opciones de motor, uno de cuatro cilindros de 2,5 litros y otro de seis cilindros de 3,8 litros. Este último, especialmente, era el favorito por aquellos que buscaban más potencia. Más adelante, se introdujo una versión más grande del motor de seis cilindros, de 4,1 litros, que se convirtió en una leyenda entre los fanáticos por su gran capacidad de aceleración y su desempeño en carretera. Este motor ofrecía una potencia notable y le daba al modelo un carácter deportivo que lo destacaba sobre la competencia, siendo ideal para quienes buscaban un auto familiar, pero no querían renunciar a la potencia bajo el capó. Su éxito en el mercado brasileño se debió a un equilibrio perfecto entre lujo, comodidad y rendimiento. Durante los años 70 y 80, el modelo ganó popularidad no solo entre las familias, sino también entre los entusiastas del automovilismo. Se convirtió en un favorito en las carreras de turismo y fue ampliamente utilizado en competiciones, lo que ayudó a consolidar su reputación como un vehículo confiable y potente. La combinación de su diseño atractivo y sus motores potentes hizo que muchos lo eligieran el auto ideal para su día a día, y también para disfrutar de la velocidad en la pista. En muchas películas y programas de televisión brasileños, era común ver a este vehículo, lo que lo convirtió en un referente de la época. Además, a lo largo de su producción, se lanzaron varias versiones y ediciones especiales, manteniendo el interés del público. Luego de ver esta rica historia sobre vehículos que marcaron a una generación entera, hablemos de cómo Chevrolet ha perdido por completo su identidad no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Es bastante complicado no hablar de Opel o de las otras marcas que involucran a la firma General Motors, como Cadillac, Buick y GMC. Pero empecemos por parte. En los años 80, todo el mundo se enfrentó a un gran problema. Así como hoy China amenaza con quedarse en unos años con todo el mercado automotriz, Japón empezó de maneras monstruosas a quitarle millones de dólares en ventas a todas las marcas del mundo, llevando en primer lugar a todas las marcas europeas al borde de la bancarrota. Pero General Motors, empresa norteamericana, no fue la excepción. La llegada de marcas japonesas como Toyota y Honda al mercado estadounidense fue un punto de inflexión. Estas empresas ofrecían vehículos más pequeños, eficientes y confiables, lo que atrajo a muchos consumidores. General Motors, por su parte, seguía produciendo automóviles más grandes y con un consumo de combustible elevado, algo que para el bolsillo de la gente no era bien visto. La crisis del petróleo de 1973 y 1979 había cambiado la forma en que la gente compraba automóviles. Los consumidores buscaban vehículos que fueran más eficientes en el consumo de combustible. A medida que las ventas de GM disminuyeron, la compañía comenzó a perder participación de mercado. Esto llevó a una serie de despidos y cierres de plantas en un intento por reducir costos. Ya en este punto, gran parte de la identidad norteamericana se había perdido. Países con territorios tan grandes como México, Argentina y Brasil extrañaban tener esta clase de autos para las familias de clase media que tanto éxito habían cosechado en los 60 y 70. De pronto, con la crisis del petróleo y Japón rompiendo las ventas con sus coches precio-calidad, GM se vio obligada a bajar la calidad. En los años 90, GM luchó con problemas de calidad. A pesar de que la compañía había introducido nuevos modelos, muchos de ellos presentaban problemas mecánicos. Esto dañó la reputación de GM y afectó las ventas. A medida que los consumidores se volvían más exigentes, comenzaron a preferir marcas competidoras que ofrecían vehículos de mejor calidad. El escándalo del Recall de General Motors, impactantes en la historia reciente de la compañía y tuvo serias repercusiones para la imagen de la marca, en este punto ya todos los fanáticos asumieron que Chevrolet nunca más volvería a ser lo que fue en los 60 y 70. El Recall comenzó a gestarse a principios de la década de 2000, cuando se identificaron problemas de seguridad en varios modelos, especialmente en el Chevrolet Cobalt. Estos vehículos tenían un defecto en el zócalo de la llave de encendido que podía provocar que el motor se apagase inesperadamente. Esto también desactivaba los sistemas de airbags, aumentando el riesgo de lesiones graves en caso de un accidente. A pesar de recibir numerosas quejas y reportes de accidentes y muertes relacionadas, GM tardó en tomar medidas. En 2014, una investigación reveló que la compañía había sido consciente del problema desde al menos 2001, pero no había actuado con la rapidez necesaria. Este escándalo resultó en múltiples demandas, audiencias en el Congreso y una caída significativa en la confianza del consumidor. En total, se atribuyeron al menos 124 muertes y muchas más lesiones a los problemas de estos vehículos. Las repercusiones legales y financieras para General Motors fueron significativas, con costos que superaron los miles de millones de dólares en compensaciones y multas. En 2005, el peor año de la historia de la empresa, General Motors reportó pérdidas significativas y se vio obligada a cerrar plantas y despedir a miles de trabajadores. La empresa luchó por adaptarse a un mercado en constante cambio y a la creciente competencia de fabricantes extranjeros. En 2008, la crisis financiera mundial llevó a una recesión económica. La demanda de automóviles cayó drásticamente y GM, que ya estaba en una situación precaria, se vio obligada a pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos. En junio de 2009, se declaró en bancarrota una de las quiebras más grandes de la historia. El gobierno intervino con un rescate financiero de 50 mil millones de dólares, lo que permitió a la empresa reestructurarse. Tras la bancarrota, se embarcó en un proceso de reestructuración. La empresa se deshizo de marcas poco rentables como Pontiac, Saturn y Hummer, y se concentró en sus principales marcas, Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC. Además, General Motors comenzó a invertir en los vehículos eléctricos y autónomos. Tal como te dije, es muy difícil para mí. Un simple youtuber sin apoyo periodístico y un equipo de trabajo el resumir por completo el impacto de General Motors. Pero por supuesto, y como buen argentino, no puedo dejar pasar a hablar del Corsita y otros autos que dieron alegría a latinos y europeos. El Chevrolet Corsa tiene una historia significativa en Latinoamérica, donde se ha convertido en un modelo emblemático desde su lanzamiento. Su trayectoria comenzó en la década de 1990, cuando General Motors decidió introducir este vehículo en mercados latinoamericanos, para ofrecer una opción accesible, eficiente y práctica. El Corsa fue presentado en 1994, basado en la plataforma del Opel Corsa europeo. Desde el principio, su diseño compacto y su economía de combustible lo hicieron atractivo para las familias y jóvenes. A medida que el modelo ganó popularidad, GM lanzó varias versiones con diferentes motorizaciones, adaptándose a las preferencias locales. Se ofrecieron motores de 1.0, 1.4 y 1.6 litros, que brindaban un buen balance entre rendimiento y eficiencia. Además, su bajo costo de mantenimiento fue un factor clave para consolidar su éxito en la región. El Corsa se fabricó en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Brasil y Argentina, lo que facilitó su distribución y permitió optimizar la producción. A lo largo de los años, el modelo recibió actualizaciones estéticas y mecánicas, pero mantuvo su esencia como un automóvil económico y confiable. En la década de 2000, el Corsa continuó siendo uno de los vehículos más vendidos en varios países de la región. Durante este tiempo, también se destacó en competiciones de autos de rally, lo que contribuyó a reforzar su imagen de resistencia y rendimiento. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución del mercado automotriz, enfrentó nuevos desafíos. La competencia de marcas asiáticas y otros modelos emergentes llevó a una disminución en su cuota de mercado. A pesar de esto, Chevrolet continuó ofreciendo el Corsa en varias versiones, incluyendo opciones más modernas y equipadas. En 2014, se anunció el fin de la producción en algunos mercados, aunque el modelo siguió disponible en otros países de la región. La marca decidió enfocarse en nuevos modelos que respondieran a las tendencias actuales, como los vehículos SUV y eléctricos. A pesar de su salida del mercado en algunos lugares, el Chevrolet Corsa sigue siendo recordado con cariño por muchos latinoamericanos y europeos, siendo uno de los primeros autos que se compraron millones de jóvenes. Amigos, en las últimas décadas, las marcas automotrices norteamericanas han enfrentado una crisis de identidad, un fenómeno que se manifiesta en la nostalgia por un pasado glorioso y la incapacidad de adaptarse a un mercado global cambiante. Esta situación no solo afecta a empresas icónicas como General Motors, Ford y Chrysler, sino que también abre la puerta a la creciente influencia de fabricantes chinos en el mercado automotriz mundial. La nostalgia es un tema recurrente en la narrativa de las marcas norteamericanas. Desde los musculosos Muscle Cars de los años 60 hasta los icónicos SUV de los 90, la industria automotriz de EE, U. Ha vivido épocas doradas que muchos consumidores extrañan. Sin embargo, en lugar de avanzar hacia el futuro, muchas de estas marcas se han aferrado a un pasado idealizado, lanzando ediciones especiales y modelos retro que evocan tiempos más simples. Esta estrategia, si bien puede atraer a los consumidores que buscan revivir esos momentos, también es un signo de debilidad, una señal de que la innovación ha cedido ante la repetición de fórmulas antiguas. Hoy, los jóvenes no se compran nada de esos recuerdos. Los vehículos grandes ya no interesan. El rugido de un V8 ya no es algo que emociona. Pero sobre, no hay un maldito peso partido en la calle. La nostalgia se ha convertido en un refugio, pero este enfoque es insostenible en un mercado que exige constante evolución. Las marcas parecen olvidarse de que, aunque los recuerdos son poderosos, los consumidores de hoy buscan no solo la estética del pasado, sino también tecnología avanzada, pantallitas, motores eléctricos, pero sobre todo, ruedas con tres bulones. Mientras tanto, los fabricantes chinos han aprovechado esta falta de dirección. Marcas como Gilly, BYD y NIO han entrado en el mercado con propuestas atractivas, ofreciendo vehículos eléctricos innovadores y opciones a precios competitivos. La estrategia de los fabricantes chinos no solo se basa en copiar lo que funciona, sino en aprender de los errores de sus competidores. Invierten en investigación y desarrollo, y han logrado integrar tecnología de punta en sus modelos desde el principio. Esta agilidad les permite adaptarse rápidamente a las tendencias del mercado, lo que representa una amenaza directa para las marcas norteamericanas que parecen estar atrapadas en un ciclo de nostalgia. Así que, con este final, mis queridos amigos, me despido, dándoles la invitación de ver el video sobre cómo Peugeot es una marca que se quedó sin ningún fanático debido a dos motores realmente desastrosos. ¡Gracias!